Ahora sí comenzamos, buenos días a todos. El tema de hoy, no investigues el futuro. Un aspecto primordial sobre confiar en Dios es hacerlo incluso cuando el sentido común dice algo diferente. Un ejemplo de esto es confiar en que Dios puede salvarnos de un predicamento presente, incluso cuando no hay ninguna lógica o posibilidad. Esto está implicado o dicho por el famoso comentarista Rashi cuando escribe las siguientes palabras. No investigues el futuro. Esto significa que no debemos figurarnos cómo es que Dios nos salvará. El gran rabino Pinjas de Koritz solía decir, Dios salva a la persona en una manera que ella misma no podía imaginar. Debemos recordar que este rabino dijo esto en una plática en el gueto de Varsovia durante el holocausto, mientras que todos estaban buscando maneras de salvarse del infierno nazi. Y el rabino enseña, cada persona debe confiar en la salvación de Dios, no solamente cuando entiende cómo ella puede ocurrir. Aunque no tenga ningún plan y no vea ninguna posibilidad, de todos modos, la persona debe confiar en la salvación de Dios. Durante esos tiempos del holocausto, quizá es mejor no buscar maneras lógicas de cómo salvarse, ya que probablemente no se encontrarán y en ese entonces la persona caerá en su nivel de fe y la falta de fe y confianza en Dios impedirá que su salvación suceda. En lugar de esto, que diga, aunque no parece que haya ninguna salvación, de todos modos, confío en Dios que me salvará más allá de las leyes de la naturaleza. ¿Y cómo funciona la confianza, el milagro, la fe? ¿Cómo funcionan los caminos de Dios? La regla es la siguiente, dependiendo de la confianza que tenga la persona en que el sustento, la curación, la verajá, la abundancia viene de Dios, así será la recompensa que uno recibirá. Vemos aquí que no solamente lo que Dios nos tiene destinado, que nos mandará, es lo que vamos a recibir, sino dependiendo la confianza que la persona tiene en Dios, es lo que Dios nos va a mandar. Ay, si vemos muchas veces, muchas ocasiones, en muchas personas que no confían en Dios y lo tienen todo aparentemente, debemos saber que ese todo realmente no es todo. Dios a muchas personas tal vez les pueda mandar poco, pero eso poco es con mucha bendición, con muchas alegrías. No porque un rico coma y disfrute y aparentemente lo tenga todo, se considera el hombre más feliz. La verdadera alegría, la verdadera felicidad es dependiendo la conexión que nosotros tenemos con Dios. Esa es la verdadera alegría, porque es una alegría plena, íntegra. ¿Por qué? Porque viene del corazón y es algo totalmente espiritual. La verdadera alegría es espiritual. Sí, también la pasamos bien con cosas materiales y cosas físicas, pero la verdadera alegría que es infinita y eterna es confiar en Dios y saber que Dios siempre está con nosotros. Que tengan un excelente día lleno de éxito y alegría.